¡Sabor! ¡Sabor! Estáis Vengo argollando con un tremendo vacío Vengo botando con el ritmo del callejón ¡Vamos! Mira, mi negra, entremos el arrumbón Dile a Rosa María que venga sin camisón Mira, que la fiesta ya va a empezar Y todos quieren vacilar con el ritmo del callejón Mira, que la fiesta ya va a empezar Todos quieren vacilar con el ritmo del Callejón Vamos a ver el Callejón se llama El Callejón está llamando, el Callejón ya se llama Vamos a ver el Callejón se llama El Callejón se reclama, escucha bien, me está llamando Vamos a ver el Callejón se llama Así, así la lucha, así la lucha Es la lucha Ritmo del Callejón que es sabroso Ritmo del Callejón que es sabroso Ritmo del Callejón que es sabroso Ritmo del Callejón que es sabroso